Hola a todos los usuarios de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les vengo a contar una historia de la cual se rumorea que salió de la de Edweb, la cual se llama la predicción del hecatombe, espero que les guste. En lo que a profecías se refiere esta es de las más perturbadoras que hay, esto ocurrió después del 11 de septiembre en Nueva York. La prensa estaba volcada solamente en el suceso terrorista que había tomado lugar hace poco, y cualquier noticia sobre eventos paranormales o apocalípticos no se tomaban en cuenta, además de que no les llamaría la atención a la gente, no era de buen gusto para las personas que habían sufrido tanto por el atentado. Es por eso que ignoraron una noticia que ocurrió, que al no haber sido por los actos terroristas de Al-Qaeda habrían llamado mucho la atención. Ocurrió en el mercado de los peces, los neoyorquinos apretados como siempre convergiendo en una calle muy estrecha, comprando y llevando productos más baratos de lo común, un día cualquiera de la semana. Hasta que empezaron a escuchar un grito muy fuerte un alarido que se prolongó hasta un punto, que si alguien lo hubiera escuchado desde lejos se hubiera dado cuenta que ese grito no era humano, era muy grotesco, y sobre todo era muy largo, un bulto de gente se miró las caras unos muy asustados porque ya tenía los nervios de punta, por lo ocurrido hace poco. Un rato después de ese suceso se privó un poco la calma, la gente se apartó para ver de dónde venía ese sonido solo para darse cuenta que ese era el comienzo de horror más espeluznante de sus vidas. Resulta que era un pez el que estaba gritando, un pez rojo enorme según dicen los testigos, que estaba en un estante lleno de hielo picado entre muchos peces muertos, después del grito el pez se cayó y para la sorpresa de la gente empezó a hablar. Hablo sobre eventos apocalípticos, tenía una voz muy cultural, una voz repugnante pero en perfecto inglés, y los temas que estaba tratando en su monólogo extraño eran muchísimo peores que los atentados del 11 de septiembre. Predijo la ruina económica en Europa, predijo que todo iba a acabar en el país que empezó la democracia, predijo que habría hambruna, predijo que habría miseria, predijo que habría ira. Luego predijo que en la operacional de la gente volverían esas radiologías políticas que se creían ya superadas por la humanidad sobre todo por su madurez y su humanismo. Pero lo más terrible de todo fue la tercera predicción, la predicción del hecatombe, hablo sobre que la tierra sería objeto de un suceso cósmico, que los grandes estudios las grandes o instituciones no pudieran predecir, algunas personas creen que al analizar el lenguaje de este ser, decían que no hablaba de manera directa, que había que interpretarlo un poco. Se trata de un agujero negro que pasara muy cerca del sistema solar afectando terriblemente la realidad misma, dijo que aparecerían cosas extrañas en el cielo, dijo que la gente empezaría a experimentar cosas raras en carne propia, dijo que las cosas cambiarían de color, dijo que habría mucha confusión, mucho caos y que sería de un momento para otro, dijo que muchas millones de personas morirían al principio, pero que aún más morirían después, dijo que las ciudades ya no serían las mismas, que lo que estaba ahí ya no estaría más ahí, dijo que los océanos serían más grandes, y dijo que a la larga se acabaría totalmente todo. El pez seguía hablando pero la ira de muchas personas ya no podía más, y los mismos pescadores con temor a que esto afectara el negocio, y también temor a ya no escuchar, mas agarraron sus cuchillo y machetes y empezaron a apuñalar al pez, pero el pez seguía hablando incluso tirando la hielera con todos los peces a la calle seguía hablando, hasta que llegó alguien con un martillo y le dio en el caño que obviamente lo mató. Lo cierto es que las dos primeras predicciones ya se cumplieron, solo nos falta esperar a la tercera. Espero que les haya gustado la historia. Por favor antes de irse regálenme un me gusta al vídeo eso me alegraría un montón. Les envío un gran saludo a todos desde Honduras, adiós y cuídense.